Chicos, ¿les puedo pedir un favor? ¿Pueden dejar en este video 200.000 likes? Si le dejan 200.000 likes en este video, Carlitos les va a dar un beso en la boca. En este video vamos a pasar una noche en mi auto. Así es, junto con mi vecino Carlangas, vamos a pasar una noche en mi auto, chicos. Y si se preguntan por qué razón está como haciendo tantas luces es porque le puse mi auto modo pendejo. Y para este video créanme que vinimos bien preparados. Traje un par de mantas, una almohada, traje unas medias, traje mi pijama. Porque, bro, vamos a dormir acá. No. Y lo mejor de este video es que vamos a pasar la noche en el auto, pero en el sótano de nuestro edificio. Más tarde vamos a ir al sótano 6, bro. No. Una noche en mi auto. Bro, somos tú y yo solos. Tengo miedo. Yo igual, wey. Mamá, nunca habíamos dormido en un coche. En este momento son las 12 y 16 de la noche. Estamos arrancando el video muy tarde. Los demás tenían que dormir y no podían venir a grabar. Pero por suerte, mi auto. Tiene Netflix, tiene YouTube, tiene Twitch. Hasta tiene jueguitos. Y adivina qué hay acá adentro. ¿Quieres abrir? Sí. Pero con cuidado. Un control. Ustedes no sé si se acuerdan, pero literalmente este control se conecta al auto y uno puede jugar como si fuera un PlayStation. Es una locura. Pero antes, Fede le tiene que decir algo muy importante. ¿Cómo que yo? ¿No habíamos quedado que tú le haces así de ellos? No, no. Fede, dilo, Fede. Fede, está bien. Chicos, ya sé. Seguramente están pensando, Fede. Nos han abandonado por muchos días. Muchos días sin subir video. Tiene explicación. Todo tiene un porqué. Esta semana fue una semana muy pesada. Tuvimos ensayos. Tuve cosas personales que hacer. Estuvimos con muchos preparativos para el tour que se viene ahora de México. Estuvimos ensayando a full todos los días. ¿Y sabe qué me puse a pensar, bro? Venimos grabando diario hace dos años y medio. Ya casi tres años. Y por pandemia nunca pudimos hacer un show. Y ahora por fin vamos a poder conocernos en persona. Los voy a poder abrazar. Como siempre, los boletos del show se los dejo abajo en la descripción. Entren ahí y fíjense qué fecha quieren ir, ¿ok? Va a estar increíble. Es algo que la verdad les va a encantar. Todo es una locura. El show es una locura. Carlitos, ¿me acompañaste a buscar las mantas de afuera para hacer así hacemos una cama acá atrás de mi auto? Porque me da miedo ir solo. No. Sí. Da miedo, ¿no? Sí, mal pedo. Imagínate que viene el guarul así. Me cago risa y le pego una panza. ¿Le dijiste gordo? No. ¿Le dijiste papón? Oh, yo también. Carlitos, ¿eres un escarabajo? ¡Escara arriba! ¿Y esa huija? Yo no tengo nada que ver, yo no la traje. Esto funciona como una cama. Transición y queda como una cama. ¡Wow! Amigos, no tenía ni idea que se podía hacer esto en mi auto. Ahora subíte. Es una locura. ¿Está cómodo? Sí, la neta sí. Wow, está muy increíble. Muy increíble. ¿Está cómodo? ¡Cómodo! Bueno, bro, si quieres quédate ahí y vamos a buscar provisiones. Chicos, no traje nada para comer. Tenemos que ir al Oxxo a comprar. Ahora sí nos atienden ahora, que son las 12 y media de noche. ¿Vas ahí cómodo? ¿Se duermió? ¡Ay, qué lindo, Carlitos! ¡Hola! ¡Qué lindo, caballo Efe! ¡Déjate! ¡Vamos! Ahora sí, chicos, llegué a mi salvación de todas mis madrugadas. El Oxxo. ¿Quién está duñendo? ¡Ay, Carlitos! ¡Llegamos! Carlitos, ¿me acompañas? Sí. Chicos, amo venir de madrugada a hacer compras. Yo no, normalmente estaría jugando durmiendo, Fede. Chicos, quiero que vean esto. Miren qué increíble, qué satisfacción. Acá está la puerta del auto y acá hay un póster, ¿no? Y miren esto, miren, ahora despacito. Va a tocar, va a tocar, va a tocar. Mira, mira, ahí, pasa, pasa. O sea, what the fuck. A punto de mamar, le vamos a llamar a esta obra. Bueno, vámonos. Bueno, fuera de broma, este ha sido de las mejores pijamadas que hemos hecho en la vida. ¡Esta está muy divertido! Tenemos una cama atrás, tenemos nuestra comida, tenemos nuestros juegos, tenemos mi voz llenado. Bueno, sí, te lo comunico. ¡Hola! ¡Guaruna! ¿Dónde estás? ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene amarrado en el Soto 6? ¡Hay que ir a buscarlo! ¡No, que se joda! ¡Yo no voy, chafo! Chicos, es momento de jugar. Voy a mostrarles cómo se conecta para la gente que no sabe cómo se conecta un control acá. Uy, por favor, te pegué. Este pequeño adaptador va conectado acá, miren. Tiene ahí una abertura para meter el cable. ¡Flack! Y ahora conectamos el control que va en ese adaptador. Y ahora podemos jugar a los jueguitos. Tenemos muchos juegos, pero vamos a jugar Sonic. ¿Estás cargando, bro? ¡Sí! Me siento un niño de vuelta, bro. ¡Qué locura, chicos! O sea, ¿en qué momento hay tanta tecnología en el mundo que uno puede jugar un juego en el auto? Con un control. ¡Uh, mira, mira! ¡Uh, p*** madre! Creo que esta ha sido la mejor compra que hice en mi f*** vida. Amo, amo este auto, les juro. ¿Sonic? ¿Se trancó? ¿Se miras que sale Sonic.exe, güey? ¿Sonic.exe? Me mata, me da un paro. Hablando de Sonic.exe, bro, se me ocurrió una idea. ¿Qué? ¿Y si vemos videos de terror? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Fred? Chicos, no, no, no. Ya, 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 ya. Con las cámaras del coche podemos saber si está cerca o lejos. Tengo miedo. ¿Qué? No, no, no. Bro, soy Fede. ¿Por qué me tienes miedo? ¿Podemos comer? Sí, bro. Amigos, este auto es perfecto, no puedo creerlo. Miren esto, estamos acostados en mi auto. Acá está la parte de adelante del auto. Acá tenemos una mesita con todas las cosas que compramos. Compré una gelatina, compré chocolates, compré un pancito, un yogur. Y acá andamos, ¿no? A todas. Te quiero, bro. Sí, guarda, hermano. ¿Sos como mi hermano chico? Sí, mi hermano grande. ¿Qué fue eso? Me compré chocolate que es como de unicornio, decía en el paquete. No sé, ¿va? ¿Está bueno? ¿Rico, rico, rico? Amo un chocolate. Ahora vamos al sueldo en el 6. ¿Sabes qué estoy pensando en este momento? ¿Qué? Fuera broma, ¿eh? O sea, ya estamos en 2022. ¿Sabes cuándo empezó esto de la besibanda? En enero de 2020. Cuatro años. ¿Sabes matemáticas? Agosto. 2019. Entonces, tres años. 2022. En un mes cumplimos cuatro años. No, pendejo. No sé qué contar es 2019. Tienes que empezar de 2019, 2020, 2021, 2022. ¿Entendés? 2019. 2020. ¡No! ¿21? ¿Estás diciendo en serio una broma? ¿Cuánto vas a hacer? La verdad, sí, ahora volviendo a lo que decía, empezamos a la barra así full 2020, logras en enero. Estamos en 2022. ¿Sabes cuándo? Estamos desesperados por salir en pandemia que no podíamos. Era horrible, güey. Y ahora miranos, estamos acá acostados en un auto que nunca imaginé que me iba a comprar. Y ahora vamos a hacer un show. Vamos a hacer un tour. Va a ser una locura. Pero, bro, ahora sí quitando lo sentimental. No me olvidé del Soto no 6. Vamos al Sotano 6. Yo me quedo aquí, güey. Sí, ¿te quedas ahí? Sí. Bueno, voy. Ok, amigos, vamos a bajar al Sotano de Abajo. Minche pedo enfermo. Tú cállate, cagón. Ok, amigos, hemos llegado al Sotano 6. ¿Podemos ir? ¿Ya me dio miedo? Ya, pero tenés que mirar, no seas cagón. No. Tenés que mirar, mirá, mirá. ¿Te da miedo? Un poquito, mucho. Demasiado poquito, mucho. ¿Soy yo o se siente como la vibra muy diferente acá? Qué horrible el sonido, güey. Es como el olor más feo y todo, ¿no? Sí. Corradera. ¿Sabés quién falta acá, no? Jan. Jan estaría re cagado en este momento. Chicos, yo creo que no les conté, pero Jan se fue a Argentina. Te íbamos a extrañar, Jan. Volvé, amigo. Se va a dar luces de mi auto, boludo, creo. ¿Qué se me crees, cabrón? ¿Eh? Se va a dar luces o no aparece a mí. Güey, aquí es donde nos agarró, ¿eh? ¿Eh? La última vez, cuando hicimos lo de Kiko, allá atrás es donde estaba la madre esa de los dulces. ¡P*** de madre, feo! Ya nos fue un... Pasta base, siento una mierda culerísima. Güey, siento que va a venir algo o alguien corriendo desde allá. ¿De dónde? Lo siento que desde allá atrás. Creo que vi a alguien, boludo. ¿Pasa dónde? Ahí la luz se está apagando y se está prendiendo sola, mirá. Mira, 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 mira. Mira, mira. ¿Dónde está el auto? ¿Suelos? Mirá. Sí, sí, sí. Y una luz roja, yo. Y yo he prendido. Ahora se apaga. Ahí se apaga. Ahí está. Güey, acabo de ver una cabeza. Acabo de ver una cabeza. Te lo juro, te lo juro. Pasa, pase, pasa, pase, pasa. Pero siempre que íbamos a este lugar, algo raro pasa. Pero siempre. ¿Viste que hay una persona así toda deforme corriéndonos desde abajo? Me mato, me mato. Ay, yo me veo la mierda, boludo. Rápido, rápido, rápido. Ok, chicos, ya estamos de vuelta en el sótano 3. Sanos y salvos. Siento como que ahí nos persiguió, no sé por qué siento eso. Me parece alguien corriendo por acá. Yo me cago, te juro. Imagínate que empiezo a tocar las ventanas súper brusco. Chicos, miren, son las 1 y media de la mañana. ¿Qué hacemos acá a esa hora, no? Chicos, les puedo pedir un favor. Pueden dejar en este video 200.000 likes. Si le dejan 200.000 likes en este video, Carlitos les va a dar un beso en la boca. Con dientes nuevos. Con dientes nuevos. ¿Va? Cúmplalo. Ok, chicos, yo creo que vamos a dormir. Alex, tenés buena suerte porque te voy a dejar ahí atrás. ¿Te vas a dormir ahí? Ya. Voy a dormir con esa manta. Igual, fuera de broma, me da un poco de miedo ya dormir así. Perfecto. ¿Ya te dormiste, hijo de p***? No me dejes solo. Estoy muy feliz, que Dios te cuide. No, el p***o, sí yo tengo miedo. Me da miedo dormirme sabiendo que puede pasar gente o puede pasar un loco por acá. Chicos, les pido un último favor. Quiero que me comenten qué video quieren que grabemos esta semana. Les juro que yo siempre leo sus comentarios. Siempre los leo, siempre. Y necesito saber qué videos quieren ver para yo poder hacerlos para ustedes porque me importan mucho. Solamente hay unos comentarios que no me gustan nada. Que son lo de qué humilde fe alegrándonos el día. Eso ya no me gusta porque siempre comenta lo mismo. Y siento que ustedes se copian los comentarios para obtener likes. Yo los conozco, ¿eh? ¿Tú también lo haces? Ay, se sumió. Bueno, amigos, ya no vamos a dormir. Saben que los quiero mucho. Gracias por todo, de verdad. Perdón por desaparecer por cuatro días sin subir video. Créanme que es por una muy buena razón. Bueno, con esta cara de miedo y este peinado de tonto, de tontuelo, me despido. Suscríbanse que estamos al nada de llegar a 15.7 millones. Qué emoción. Tengo mucho sueño, perdón. No sé qué estoy diciendo. Chicos, los quiero mucho. Y nos vemos mañana con un nuevo video. Arrancando. Chau. 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 Gracias.